La colaboración y el posicionamiento de este ayuntamiento a través de todas sus áreas, siempre que le pedimos ayuda y le pedimos que nos acompañe y que le den a estos proyectos el halo de institucionalidad que se merece. Eso es muy importante porque finalmente cualquier proyecto, por muy bueno que sea, por un calado cultural que tenga o intelectual o educativo, si no tiene respaldo las instituciones y esta foto fija que hoy se produce aquí, el marchamos de calidad que yo creo que deben tener todos los proyectos culturales, turísticos y tal. Desde el Conservatorio de Linares estamos inmersos en este proyecto, desde el año 2018 llegaremos a 2020 donde finalizará el proyecto en Hungría, donde nuestros chicos y nuestro profesorado visitarán Hungría, ya han visitado Inglaterra, han visitado Italia, han visitado también Turquía, y realmente el proyecto Erasmus que para todos es muy conocido en el ámbito de la enseñanza superior, pero no tanto en el ámbito de la enseñanza media y hay que destacar especialmente que nuestro centro, el Conservatorio Profesional de Música Andrés Segovia, se convierte en un centro pionero a la hora de proyectar el conocimiento y el compartir conocimiento, el expandir el conocimiento en el marco europeo de educación de enseñanza media. Eso para nosotros es muy importante porque la enseñanza artística en el ámbito de enseñanza media no ha estado nunca muy en ese entorno de Erasmus europeo y nosotros hemos abierto una puerta que se ha servido para que otros centros adyacentes de localidades cercanas pues ya se incorpore y se sume a este carro que es un programa que está en Europa, que somos Europa, y que nuestros chicos y nuestros profesorados necesitan saber y conocer que están en un marco de enseñanza europea en todos sus aspectos. Ahora lo que toca es enriquecerse con nuestra cultura, enriquecerse de nuestro patrimonio, enriquecerse de nuestra gastronomía y compartir las experiencias que tenemos preparadas en el centro para que ellos se hagan una inmersión total en el flamenco, en nuestras raíces y que disfruten de la experiencia de compartir básicamente. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir, como siempre os digo. Estamos aquí hoy para dar la bienvenida a un grupo de estudiantes de tres países concretamente, de Hungría, Turquía e Italia. Ahora les daremos la bienvenida. La intención es que pasen aquí una semana en Linares conociendo nuestras costumbres, nuestra cultura. Ellos tienen interés por venir a través del Conservatorio de Música, de conocer también el flamenco y la música que se les pueda mostrar aquí. Y bueno, es darle las gracias fundamentalmente al Conservatorio por estas iniciativas que enriquecen también el turismo en Linares y además ponen el nombre de Linares fuera de nuestra frontera. Desde el Ayuntamiento de Linares y desde la Corporación queríamos agradecer al Conservatorio Profesional de Música de Linares y a su director Esteban Ocaña en su labor por engrandecer la imagen de nuestra ciudad. Por supuesto, y cómo no, dar la bienvenida a todo este alumnado que ha venido de varios países como Turquía, Hungría e Italia. Esta semana estarán visitando nuestra ciudad y vamos a hacer los máximos esfuerzos para que en estos días puedan disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra cultura, museos, rincones y tradiciones. Bueno, y poco más y de nuevo agradecer al señor Esteban Ocaña del Conservatorio de Linares y esperemos que esta iniciativa se repita durante muchos años más. Muchas gracias a todos.